Hola amigos y amigas de, gallinas criollas felices, nuevamente traiéndoles un video de como y porque las gallinas, se bañan en tierra, esto lo realizan para ponerse bellas y desestresarse, pero principalmente lo realizan como una forma de limpiarse y deshacerse de pequeños insectos y ácaros, que pueden provocarles molestias y picaduras, como lo son los piojos, pulgas, garrapatas entre las más usuales. Y lo peor que estos parásitos externos por medio de las picaduras pueden transmitirles enfermedades, es por eso que, es muy importante proporcionarles un lugar en el gallinero, donde ellas puedan bañarse. Bueno les dejo seguir disfrutando de este pequeño video para que puedan apreciar como es que ellas realizan este procedimiento. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!